Majestades, Presidenta de la Comunidad de Madrid, Presidente de la Asamblea de Madrid, Alcalde de Alcalá de Henares, Delegada del Gobierno, Director del Instituto Cervantes, Autoridades, Señoras y Señores, Amigos y Amigas, En alguna ocasión se ha definido al libro como el más asombroso invento de la humanidad, un sentir y un pensar que, como Jorge Luis Borges, todos hemos compartido en algún momento. Se trata del gran invento que sirvió de inspiración para el infinito en un junco, la obra de Irene Vallejo, una inspiración también infinita, diría yo, que mereció el Premio Nacional de Ensayo el año pasado. Hoy, día 23 de abril, celebramos el Día Internacional del Libro, ese ingenio analógico que ha permitido a la humanidad la divulgación democrática del conocimiento a partir de Gutenberg, desde el tránsito a la modernidad en adelante, año a año, siglo a siglo, más allá de las fronteras y de las barreras materiales o inmateriales. El maestro Emilio Lledó lo dibuja a través de esa idea de semilla que unos siembran y cuyo fruto otros recogen después, una continuidad no lineal pero sí coherente que refuerza la idea de cultura como un arte a dos tiempos, definido por el creador y también por el intérprete. Hoy diríamos pensando en el libro por el escritor y por el lector. Por eso es tan importante acudir permanentemente a los clásicos, a los orígenes. En ese acto mismo de reconocimiento a los maestros hay, al tiempo, un signo de modestia y de inteligencia. Lo hizo Rousseau con Sócrates, Plutarco o Montaigne, o Kant y Benjamín Constant con el mismo Rousseau, o Concepción Arenal con Bentham, o Virginia Woolf con Proust, o Wittgenstein con Spinoza, o Bobbio con Hobbes, o García Márquez con Cervantes. Y así tantos y tantos, tantas y tantas. En realidad, todos los que han tenido algo interesante o hermoso que decir. Se marcan de este modo líneas de continuidad plurales que subrayan la complejidad o que evitan la simplificación, echando raíces sin dejar de crecer, raíces que vuelan y alas que arraigan en la metáfora de Juan Ramón Jiménez, del que este mes de diciembre celebramos el 140 aniversario de su nacimiento. No hay determinismo en esa continuidad, sino acumulación crítica, profundidad. Maquiavelo escribió sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, dice Viroli, mientras que Rousseau, al escribir su contrato social, se sirvió ampliamente de los discursos de Maquiavelo. Sin embargo, de la misma manera que Maquiavelo modificó las ideas de Tito Livio, Rousseau modificó las de Maquiavelo. En nuestro tiempo, los responsables de las políticas culturales solemos incorporar en esa idea de continuidad de la razón y de la universalización del conocimiento al libro electrónico, digital, equiparando por fin su fiscalidad a la de su homólogo físico. Era necesaria y así se ha aplicado en España y en toda Europa, aunque los que tengamos una formación más clásica, acostumbrados al olor y al tacto de sus páginas, y a subrayar, sigamos atados placentalamente al libro físico, al de siempre. Independientemente del formato, el libro, la lectura, son necesarios para alcanzar esa autonomía moral con la que soñaron los mejores ilustrados, con Kant a la cabeza, esa mayoría de edad vinculada a pensar por uno mismo. Para ser capitanes de nuestra alma, que diría Mandela, sapere aude, atrévete a pensar, una máxima fundamental de toda sociedad adulta, libre, bien ordenada, que aspira a ser justa y que, a mi juicio, debemos recordar como la razón de ser esencial en el Día Internacional del Libro. Asolados por esta cruel pandemia, así se ha demostrado el libro, el consuelo de la lectura, ha sido un compañero fiel para gran parte de la población en cualquiera de sus versiones, tanto física como digital. Uno de los pocos efectos positivos de esta crisis sanitaria, económica y social que seguimos padeciendo es el aumento de los índices de lectura que batieron récords entre los meses de marzo y junio del año pasado. Nuestro premio Cervantes 2020, Francisco Brines, estaría de acuerdo en este acercamiento del libro a la sociedad, de la literatura a la vida, de la escritura a los pensamientos y a las emociones. No nos ha podido acompañar por motivos de salud, aunque pronto tendremos la oportunidad de visitarle en su oliva natal con los reyes, a quienes acompañaré con gusto y también con orgullo, para entregarle el Cervantes. Gracias, majestades, por estar siempre comprometidos con la cultura. Estaremos muy cerca de Segar y del Mongó, en Elca, en un manto de naranjos desde donde se otea perfectamente la confluencia del cielo y el mar, en dirección a la playa de las marinas. Nuestro poeta valenciano, español, universal, nos espera en primavera, que es su otoño de las rosas. Alegría es la luz, el aire, la carne es alegría, y cuando se fatigan y se apagan, entonces son visibles, la luz, la carne, el aire, el daño. Termino, majestades, señoras y señores. Es mucho lo que un libro nos ilumina. Somos los únicos animales, parafraseando Irene Vallejo, que ahuyentan la oscuridad con cuentos. Somos los únicos seres vivos, digo yo ahora, capaces de comunicarnos, de trasladar pensamientos y de construir conscientemente, intencionadamente, emociones y belleza. Ahí radica la idea de dignidad humana, tal y como la definieron los hombres y las mujeres del Renacimiento, el fundamento moral de nuestra cultura, de los derechos humanos, del gobierno de las leyes y de la democracia. Les doy a todos un muy feliz Día Internacional del Libro, desde este marco cervantino que representa la hermosísima Alcalá de Henares. Muchas gracias a todos. Aplausos